Es que hay veces que por ejemplo podemos alcanzar acuerdos con Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Todos, todos hemos alcanzado acuerdos con Podemos en materia de transparencia, por ejemplo. Si no, con Vox os llegáis a sentaros. ¿Cuál es la diferencia entre Podemos y Vox? No, no, con Vox vamos a llegar a acuerdos también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con medidas concretas. Si nos sentáis difícilmente, si no habláis difícilmente. No, en un Pleno, en un Pleno, en un órgano de representación, si nos gustan las propuestas, nosotros vamos a apoyar las mejores propuestas para los ciudadanos, porque eso es la democracia. La democracia, decía Churchill, que era de vez en cuando inclinarse ante los demás, porque tienen razón, o sea, hay que inclinarse. Yo espero que mañana seamos capaces de adelgazar el Ayuntamiento de Leganés en 800.000 euros y espero que estemos de acuerdo. Podemos, Ciudadanos, Vox, el Partido Independiente y nosotros, porque si no nos van a crujir desde el Partido Socialista y eso es donde va a salir, de las costillas de los vecinos de Leganés. Bueno, es que los socialistas son especialistas en crujir. Claro, por eso, pero espero que lo paremos. ¿Se tiene que callar ante la aplicación autoritaria ante Ciudadanos y el Partido Popular? O sea, se tiene que callar, tiene que decir a Mel Jesús a lo que digáis. No, el poder legítimamente... Ergo, ¿tienen sus votantes que no sentirse representados en un gobierno legítimamente constituido y democrático? Nosotros respetamos a los votantes de Vox, por supuesto, y nosotros legítimamente respetamos también las decisiones que tome Vox. De hecho, por ejemplo, en la Junta de Portavoces, cuando estaba el representante de Vox, Javier Ortega, nosotros hemos tenido un buen trato, lo único que no nos sentamos a negociar, porque en nuestro programa nosotros queremos negociar con el Partido Popular, porque creemos que es una persona más razonable y estoy con Miguel Ángel... Podrías entender como lógica, como la misma lógica que tú explicas. Un segundo, un segundo, y estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel en que entiendo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos tienen un determinado nivel de madurez democrática que a lo mejor, pues no creo que tenga Vox, pero con todos mis respetos, porque a veces tiene como la pataleta de decir, pues esto no porque sí y lo rompo todo.